El Estado de México Sonido Kenia En Cuba nací Y ya soy feliz Porque la Guaracha Voy a reivindicar Ritmo nacional Y tradicional Junta con la rumba Tierras conquistó El mundo se rindió Su música triunfó Y por su belleza Es universal Rico, inmortal Y tradicional Junta con la rumba Tierras conquistó Es la música cubana Guaracha con rumba Aquí va a gozarla, aquí va a Guaracha La rumba buena, bella manera Guaracha con rumba Que vuela, que vuela Para gozarla y para rumbearla Guaracha con rumba Guaracha con rumba Música 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 Guaracha, que vuela Que vuela está para gozarla Para rumbearla, caballero Guaracha con rumba En Cuba En Cuba nací Y ya soy feliz Porque la Guaracha Voy a inmortalizar Música 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 Música